Con el sabor caribeño y de lo poco que sé Le narrar en este canto como guapi les nació Cuando este pueblo se formó eran solo bananales La línea férrea temporales terció pelos a montón Corrían de sur a norte dos riachuelos como gemelos Le decían río guapes que cruzaban por el cantón Y a alguien se le ocurrió y guapile le llamó Guapile, guapile para la historia quedó Y a alguien se le ocurrió y guapile le llamó Guapile, guapile para la historia quedó Para el bailongo y el placer venían las damas de San José En el Pachuco aquel viejo tren lleno de historia recuerde usted Había maracas también viajero, burro amarrado centro de amigos También la cueva Sodehuacuzo, el guaymetazo y el llamarón Y a alguien se le ocurrió y guapile le llamó Guapile, guapile para la historia quedó Y a alguien se le ocurrió y guapile le llamó Guapile, guapile para la historia quedó Para realizar y estar bien con Dios La iglesia se construyó, la iglesia se construyó Cerca de la escuela con sus palmeras Y a alguien se le ocurrió y guapile le llamó Guapile, guapile para la historia quedó Y a alguien se le ocurrió y guapile le llamó Guapile, guapile, guapile para la historia quedó Guapile, guapile yo canto de corazón Y canto pa' los pioneros que forjaron a mi cantón Guapile, guapile yo canto de corazón Y canto pa' los pioneros que forjaron a mi cantón Guapile, 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 guapile ¡Gracias!